¿Y cómo estamos aquí? De Andy Chango, del Capitán Angustias. Hoy está el Capitán Angustias, para traer alegría a la juventud. ¿Y el Capitán Angustias es un héroe, un antihéroe? Es un super antihéroe. Bueno. Viene para liberarnos de todas nuestras angustias, nuestros problemas, la impotencia sexual, problemas de salud, problemas de dinero, de conducta. Angustia, estrés. A ver, la canción que vas a interpretar no es el estrés del año 2000. ¿Qué pasa? ¿Que en el 2001 el Capitán Angustias todavía sigue con estrés y con angustia? No, el Capitán Angustias no tiene ni estrés ni angustia. Es un ser de otro planeta que no siente nada. Tiene pulmones de acero. Es decir, que no tiene ningún problema. Pero Andy Chango tiene algunos y el Capitán Angustias vino para salvarlo. Bueno, pues os dejo aquí con el Capitán Angustias, es decir, Andy Chango y el estrés del año 2000. Ella me miró a los ojos y me dijo, Chango, te volviste loco. Yo le dije, nena, no me digas nada. Tengo que olvidar toda la semana que pasé volando, que pasé corriendo, que pasé flotando por encima menos. Le dije, Dardín, no digas nada. Tengo la cabeza super oxidada. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero. Te lo pido, Dardín, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor nos unió al espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demores. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Tengo que olvidar el asco que me dan las leyes y los gobernantes. Te regalo el centro y todos sus atascos. Te regalo el traje, la corbata y guantes. Que la noche es larga, que la vida es corta y que tú ya sabes que nada importa. Le dije, Dardín, no digas nada. Tengo la cabeza superoxidada. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Me llaman el hombre flor. Yo vivo en el aire. Me dieron la credencial de... Es el estrés, es el estrés, es el estrés. Estrés, es el estrés, es el estrés. Estrés, es el estrés, es el estrés. Estrés, es el estrés.